Muy buenos días chicos, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad nosotros vamos a continuar con un tema que ya hemos trabajado la semana pasada. Estamos en el tema de reparto proporcional. La semana pasada nos dedicamos a desarrollar un tipo de reparto proporcional que es el reparto proporcional directo. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar del otro tipo que es el reparto proporcional inverso. Entonces empecemos, yo les voy a dar las pautas que deben hacer cuando se tenga que hacer un reparto inverso. Solamente seguir ciertas indicaciones y se van a dar cuenta lo sencillo que es. A ver, me dicen repartir 264 en forma inversamente proporcionales a los números 2, 3 y 6 e indicar la parte intermedia. Entonces, el monto repartir es 264, ¿ok? Y los índices reparto inverso en este caso son 2, 3 y 6, ¿ok? El procedimiento es el siguiente, ¿sí? Tenemos que pasar estos índices reparto a, aunque pasen a ser unos índices directamente proporcionales. ¿Cómo? Invirtiendo estos índices. Por ejemplo, la inversa de 2, un medio. La inversa de 3, un tercio. Y la inversa de 6, un sexto. Luego, te das cuenta cuando trabajamos en directo, cuando teníamos, en caso de índices que sean fracciones, lo que se aconseja acá es sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores. O sea, de 2, 3 y 6. Y esto de acá es 6, ¿ok? Entonces, a cada fracción lo multiplico por 6, a esto por 6 y a esto por 6. Obviamente, de esa multiplicación voy a obtener los nuevos índices repartos, pero en este caso van a ser inversos. Mita a mitad, acá sería 3. Tercia a tercia, acá sería 2. Sexta, 1. ¿Ok? Sería como 3K, 2K y 1K. ¿Ok? Entonces, yo sé que la suma, 3K más 2K más 1K, debe darme este total, 264. Acá está. Entonces tú dices, 3K sería 6K, debería ser igual a 264. Rápidamente el valor de K yo lo obtengo acá. ¿Cuánto es 264 entre 6? Ese resultado, ¿cuánto es, muchachos? 264 entre 6. Ese resultado es 44. ¿Sí? Multiplica 44 por 6 y efectivamente te va a salir 264. Entonces, mira, ya tienes el valor de K. Pero, ¿cuál es la pregunta? Indica la parte intermedia. Y la parte intermedia, observa acá. Mira, estos son, olvídate de estos índices ya. Tú vas a trabajar con estos de acá. Este es nuevo, este es tu índice de reparto inverso. ¿Ok? Ahora, la parte intermedia, ¿cuál sería? Es aquel valor que no es el mayor ni el menor. Definitivamente esto de acá es 2K. Están pidiendo 2K. Entonces, ya salió. 2K, solamente cuestión de 2. ¿Por cuánto vale el valor de K? 44. Este producto me da a mí 88 soles. Sol, y se acabó. ¿Sí? La respuesta es la letra B. ¿Sí? Vamos al siguiente. Vamos a repartir 594. ¿Sí? 594 en forma IP a los números 2, 3, 6 y 10. Indicar la parte mayor. ¿Sí? Entonces, el monto repartir es 594. Ahí está. ¿Sí? Ahora, los índices de reparto inverso. ¿Cuáles son? 2, 3, 6 y 10. ¿Qué dice la regla? Pásalo a DP estos índices. ¿Cómo? Invirtiendo. ¿Sí? Un tercio, un sexto y un décimo. Tienes índices que son fracciones. Lo que se aconseja acá es sacar el mínimo común múltiplo de 2, 3, 6 y 10. ¿Y cuánto es el resultado? A ver. ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo de 2, 3, 6 y 10? ¿Cuánto es el, muchachos? Esto de acá, ustedes. Esto de acá es SIO. ¿Sí? Esto de acá es 30. ¿Ya? Entonces, agarras y a cada uno lo multiplicas por 30, por 30, por 30, por 30. ¿Sí? Entonces, ahí te va a salir cada valor. A ver. Mira. ¿Cuánto sale esto? 15. ¿Cuánto sale esto? 10. ¿Cuánto sale esto? 5. ¿Cuánto sale esto? 3. ¿Ok? Entonces, mira. Acá están tus nuevos índices. ¿Ok? Y acá sale un total. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sale acá? 25. 25. ¿Sí? 30. 33K. Ahí está. Pero este 33K tiene que ser igual a 594. ¿Sí? Ese resultado, 594. Y ese resultado a ti te va a salir 18. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Dar la parte mayor. ¿Cuál es la parte mayor? A ver. Veamos. Este. 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 La parte mayor de todos es 15K. Entonces, a ti te piden 15K. Entonces, reemplaza sería 15 por 18. Y ese resultado. ¿Cuánto es, muchachos? Y ese resultado te va a salir. ¿Cuánto sale 15 por 18, muchachos? 15 por 18. Ese resultado sale 200. 70. ¿Sí? Y esa es la respuesta. Ahí está. ¿Sí? Vamos al siguiente. Vamos a dividir. Vamos a dividir. 867. 887. Sí. Vamos a dividir 887 entre partes inversamente proporcionales a 3, 4 y 8 e indicar la parte menor. A ver. Bien. En este caso, vamos a dividir 867. Los índices de reparto inversos son 3, 4 y 8. ¿Qué dice la regla? ¿Qué dice la regla? Pásalo a directamente proporcional. ¿Cómo sería? Un tercio, un cuarto y un octavo. ¿Qué dice la regla? Ahora, cuando tienes índices que son fracciones, vamos a pasarlo entero, sacando el mínimo con un múltiplo de quién? De 3, de 4 y 8. ¿Cuánto es esto? 24. Entonces, a cada uno por 24, por 24, por 24. Y ahí cada, va a salir un valor. ¿Cuál sería acá? 8. ¿Cuál sería acá? 6. ¿Cuál sería acá? 3. Ahí está. Y estos serían tus índices. Te olvidas de esto y trabajas con los de acá. ¿Sí? La suma, 8 más 6, 14, más 3, 17k. ¿Sí? Pero tú sabes que 17, a ver, lo vamos a tener que dividir, a ver, pero tú sabes que 17k debe ser igual a 867. ¿Cuánto vale el valor de acá? Vamos a dividir ese monto entre 17 y el resultado te va a salir 51. Ahí está. ¿Qué te piden? Indicar la parte menor. A ver, de los 3, ¿cuál es el menor? Este de acá. 3k. Entonces te piden 3k. Reemplazas 3 por 51 y esto sale 153. Y se acabó. Ahí está la respuesta. La letra C. Listo. Vamos al siguiente. Ejercicio número 4. ¿Ok? Dice, repartir 1900, esta es la cantidad que vamos a repartir, 1910. En forma, acá tenemos los índices reparto inverso, 7, 8 y 9. ¿Qué dice la regla? Ya esto es conocido a salva de P, un séptimo, un octavo y un noveno. ¿Qué dice la regla? Saquemos el mínimo común múltiplo de 7, 8 y 9. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Sí? Entonces sería, el mínimo común múltiplo sería, como son los 3 primos, 9 por 8 es 72. 72 por 7, ¿sí? Sale 504. 504, ¿ya? 504. Ahora, entonces a cada uno lo multiplicas por 504. Por 504. Y a este también por 504. Y vas a obtener tus nuevos índices reparto. Miren, ¿ah? Si yo le saco séptima a 504, te va a quedar 8 por 9. Si yo no ve, sería 72. Si tú le sacas octava, te va a quedar 9 por 7. Eso sería 63. Si tú le sacas novena, te va a quedar 8 por 7. Eso sería 56. Y si te das cuenta, ahí está. Tus nuevos no tienen nada en común para simplificar. Entonces, ¿sí? Como no tienen nada en común para simplificar, suma nomás. ¿Cuánto sería la suma? A ver, sumemos 72 más 63 más 56. Y ese resultado me sale a mí 191, muchachos. Miren, 191k. Pero ustedes deben saber algo. Que 191k debe ser igual a este monto de acá. 1910. Automáticamente, ¿cuánto sale esta división? 10. Me voy a la pregunta. Hallar la menor parte. Si tú observas acá, el menor de los 3, ¿cuál es? 56. ¿Sí? O sea, a mí me están pidiendo 56k. Reemplaza sería entonces 56 por 10. Este resultado es 560. Y se acabó. Ahí está. Vamos al siguiente. Miren, vamos a repartir 390 soles en forma IP a los números 1 medio, 1 cuarto y 2. Indica la parte menor. Si te das cuenta, este ejercicio es un poco, un poquito diferente a lo demás. Porque, mira, te dan índices. A los anteriores me refiero, ¿no? Te dan índices que son fracciones en un primer momento. Entonces, no se preocupen, el procedimiento es el mismo. Voy a repartir 390. Ahí está. Los índices, reparto y P son 1 medio, 1 cuarto y 2. ¿Qué dice la regla? Pasarlo a DP. Pero, ¿cómo es el DP? Invirtiendo sus índices. A ver, lo invierto, 2, lo invierto de 1 cuarto, lo invierto de 1 cuarto, 4. Y sería 1 medio. Entonces, mira, tú no puedes trabajar con fracciones. O se debe evitar trabajar con fracciones. Pero, entonces, ¿qué se recomienda acá? El mínimo con múltiplo. El mínimo como un múltiplo de 15. Se supone que este sobre 1. Se supone que este sobre 1 sería de 1, 1 y 2. Automáticamente, esto es 2. Entonces, acá uno lo multiplicas por 2. Ahí está. Mira, acá te sale 4, acá te sale 8 y acá se simplifica y te queda 1. Sino que sería como un K, 8K, 4K. La suma, ¿cuánto es 12, 13K? O sea, tú dices, profesor, 13K debería ser igual a 390. Tú eres hábil, 13A va 13A va 3. 3 por 10, K vale 30. Pero a ti es que te están preguntando. Indicar la parte menor. Observa, te olvidas de estos índices y tú trabajas con estos ahora. El menor es K. Pero K, ¿cuánto vale? 30. Y esa es tu respuesta. Ahí está. K vale 30. La respuesta es la letra C. Vamos al siguiente. Vamos a repartir 962 en forma inversamente proporcional a 3, 5 y 2 e indicar las cifras de la parte menor. La suma de cifras, perdón. Entonces, acá está la cantidad que voy a repartir, 962. ¿Sí? Y los índices de reparto inverso, acá está. Sería 3, 5 y 12. ¿Qué dice la regla? Lo paso a DP. ¿Cómo? Invirtiendo un tercio, un quinto, un 12A. Son fracciones. Ya te enseñé. Mínimo común múltiplo de quién es. Es de 3, de 5 y 12. ¿Cuánto sale esto? 60. Entonces, a cada uno lo multiplicas por 60. Ahí está. Aquí te lo multiplico. Miren. Y solamente es cuestión de operar. A ver, tercia, tercia, profesor. Esto es 20. ¿Qué más? Quinta, quinta, profesor. Esto es 12. Y esto es 5. No, 12A va 12A 5. Como te das cuenta, no tienen nada en común para simplificar. Si yo sumo, me da el total. ¿Cuánto sale el total? Sale, acá sale 17, 37. 37K. Pero tú sabes. ¿Sí? Esto de acá es 37K debería ser igual a quién? A 962. Ahí está. Entonces hay que dividirlo entre 37. ¿Cuánto sale este resultado? K vale 26. ¿Ok? Ahora, me voy a la pregunta. Indicar la suma de cifras de la parte menor. A ver. ¿Cuál es la parte menor? Te olvidas de estos índices y acá están tus nuevos índices. ¿Ok? Entonces, el menor es 5K. Entonces, tú dices, profesor, 5K es lo que me piden. Sería entonces 5 por 26. ¿Cuánto es esto? 6 por 5, 30. 5 por 2 sale. A ver. 6 por 5. Llevo 0. Llevo 3. 5 por 2 es 130. Me piden a mí la suma de cifras. La suma de cifras sería entonces 1 más 3 más 0. Y este resultado es 4. ¿Sí? ¿Alguna observación con esta pregunta? ¿Sí? Entonces, la respuesta sería la letra C. Vamos al siguiente. ¿Ya? Miren. Vamos a repartir 2.400 inversamente proporcional. Acá está. El monto son 2.400 dólares. 2.400. ¿Ya? Y los índices inversamente proporcional son 1 quinto, 1 medio y 1. ¿Ya? La regla dice, profesor, páselo a BP. La inversa de 1 quinto es 5, 2 y 1. ¿Ya está? Ya lo invertí. La suma, 8K. Pero este 8K debería ser igual a 2.400. Tú divides esto y te va a salir 300. ¿Ok? ¿Ok? Voy a la pregunta. Indicar la respuesta. ¿Cómo respuesta la suma de cifras de la parte menor? Ahí está. La parte menor es K. Entonces, a mí me están pidiendo este valor. O sea, 300 dólares. ¿Sí o no? La suma de cifras de la parte menor. Dar como respuesta la suma de las cifras. Suma las cifras. Suma de cifras. 3 más 0 más 0. Y este resultado es 3. ¿Sí? O se queda claro. 2.400 los índices de reparto son 1 quinto, 1 medio y 1. Pásalo a BP invirtiéndolo. 5, 2 y 1. Ya tienes 7, 8K. Debería ser 2.400K. ¿Vale? 300. Me piden la suma de la parte menor. Te das cuenta que la parte menor es K. Suma de cifras el valor de este. ¿Ok, chicos? Hemos hecho 7 ejercicios bien claros, con ejercicios bien aplicativos. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su atención.